Los hermanos Horacio y Máximo Miranda competirán este fin de semana en el Campeonato Nacional de Lucha con el objetivo de lograr la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos que se disputarán en Santiago de Chile. Este 25 de febrero se va a realizar el Campeonato Nacional en el Club Independiente. Yo voy a estar compitiendo en la categoría 72 kilogramos buscando la clasificación al Panamericano y después tenemos una delegación de nueve competidores más que también van a estar buscando su plaza. Mi hermano también representante de Tierra del Fuego, él compite en la categoría de juveniles estilo Libra hasta 65 kilos que también está buscando su plaza para competir en el Panamericano de Juveniles en Chile. Últimamente se está desarrollando más en la Argentina en comparación a otros niveles internacionales. Desde la perspectiva sudamericana estamos bien posicionados a nivel panamericano. Hay que seguir trabajando y bueno, el roce internacional con Europa, Asia, Oceanía todavía se está trabajando y de hecho se están planificando muchas competencias y viajes hacia esos lugares. ¿Cómo estamos en Tierra del Fuego a nivel lucha? Es un deporte, digamos, que se está haciendo un poco más popular. ¿Cómo está posicionado hoy? Sí, la Asociación Fueguina de Luchas Olímpicas se está encargando del desarrollo últimamente. La verdad viene bastante bien. Estamos explotando bastante a algunos luchadores iniciales. Lo que me refiero es que les estamos dando muchas herramientas para que puedan desarrollarse y tener una buena performance en este nacional. La Asociación Fueguina de Luchas Olímpicas La Asociación Fueguina de Luchas Olímpicas